¡Suscríbete! ¡Suscríbete Perú! ¡Tres Eslovaquia! ¡Volvió la cara! ¡Pobrecita! ¡Ventaja peruana en este primer set mundial juvenil! Cometiendo muchos errores de saque. Cuatro en lo que va del set. ¡Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Eso es Perú! ¡18 Perú! ¡Nueve Eslovaquia en este primer set! Tantos servicios cerrados, al final no nos va a hacer ningún bien. Y Perú está matando Zolaga. ¡Ya sacó Vivian Baella! ¡Dentro! 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 ¡Dentro punto seis para Perú! ¡Conexión con Bombollá! ¡Aquí levanta Matanicova! ¡Aquí estamos en el mundial juvenil! ¡Buen bloqueo peruano! ¡18 Perú! ¡12 Eslovaquia en este segundo set! ¡Arriba Perú! Tiempo de Eslovaquia. ¡Qué bien vivía! ¡Aquí está igual! ¡Va aquí con el 5 por acá! Toma su bus, se viene hasta Trujillo para ver a esta selección juvenil, ¿no? ¡Qué tal pasión en el Perú! ¡Ahora Vivian Baella! ¡Eso flaco! ¡6 Perú! ¡7 Eslovaquia! ¡Vamos ahí! ¡7 Eslovaquia, 6 Perú! ¡Lo está peleando el tercer set! ¡Comenzó abajo Perú! ¡Ahora está levantando! ¡Ajote Perú! ¡En este set! Corrado Soba, María de Fátima Costa, Alexandra, mueve con Vivian Baella! ¡Eso Perú! ¡Eso Vivian! ¡Punto 14 Perú! ¡14 Perú! ¡13 Eslovaquia! ¡Mata Nikova! ¡Por aquí estaba Palgutoba! ¡Ahora Alexandra Muñoz! ¡La pone Muñoz! ¡Ahora Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Punto Perú! ¡18 Perú! ¡15 Eslovaquia en este tercer set! ¡Vamos a estirar esa ventaja! ¡Esa es la que queremos! ¡Cerrera, cuéntame! ¡Lo hacemos! ¡Sí lo hacemos! ¡Acá ya estamos! ¡La distancia! ¡Los cinco puntos! ¡No se puede ganar! ¡Sin problemas! ¡Hacemos bien! ¡Va a sacar Vivian Baella! ¡18 Perú! ¡15 Eslovaquia! ¡Aquí sacó Vivian Baella! ¡Forzó! ¡Punto! ¡Punto peruano! ¡Ahora Grecia Errada levanta Alexandra Muñoz! ¡La mueve con Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Llegó muy bien Vivian Baella! ¡Punto 5 para Perú! ¡5 Perú 6 Italia! ¡Un balón en diagonal de Vivian muy bueno! ¡Muy buena pelota porque salta con dos bloqueos encima! ¡Y encuentra de todas maneras el ángulo para la doña lucha! ¡Así es! ¡Ahora Perú! ¡María de Fátima Costa Alexandra Muñoz! ¡Arma para Vivian Baella! ¡Coloca Vivian! ¡Punto peruano! ¡Punto 2 Perú! ¡Punto Perú 3 Italia! ¡Hay que mirar la otra cancha! ¡Lo que desalgo! ¡Hay que ver los huecos! ¡Aquí miró Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Ahí hay que colocar porque la altísima es muy lenta para moverse! ¡La mandó Scarabelli! ¡Gracia Errada! ¡Arma Alexandra! ¡Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Buena jugada de Perú! ¡Seis Perú 4 Italia! ¡Se ha hecho poco Vivian! ¡Pero lo que ha hecho! ¡Ha sido así de contundente! ¡Me está pegando como la mejor Vivian! ¡Sacó Pisani! ¡Alexandra Muñoz! ¡Vivian Baella adentro! ¡No fuera! ¡Punto 3 para Perú! ¡3 Perú 2 Italia! ¡Llegamos en vivo! ¡Somos Frecuencia de la Tira! ¡Somos el canal del voley! ¡Gracia Errada! ¡Alexandra Muñoz! ¡Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Esto es Perú! ¡5 Perú 3 Italia! ¡Qué lástima que Vivian no tenga tanta talla! ¡Parece una jugadora! ¡Es buena jugadora! ¡Sí! ¡Cómo la agarra y una... Daniela Uribe! ¡Ahora Cámara Bertone! ¡Bloqueo de Vivian Baella! ¡Punto 14 para Perú! ¡No puedo creer que Vivian Baella le ha bloqueado! ¡A la más grandota! ¡Una de dos meses! ¡No lo puedo creer! ¡Grande Vivian! ¡Ahora Vivian Baella! ¡María de Fátima Costa! ¡Vivian Baella! ¡Punto peruano! ¡Punto 6 para Perú! ¡7 República Dominicana! ¡Hasta el momento tranquila Natalia Málaga! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, acuérdense... En la Copa Panamericana... ...el problema de ella con Daniela... ...entonces ahora... ...está en los mismos... Ahora la apunta con el dedo sobre María Fátima Costa... ...cada vez que va a haber un saque... ...20 Dominicín Martínez... ...Vivian Baella levanta Alexandra... ...mueve con Vivian Baella... ...eso es Perú... ...punto 18 para Perú... ...18 Perú... ...22 Dominicana... ...empieza a preocuparse Pacheco... ...y solicita tiempo para Dominicana... ...pide calma... ...aquí está el saque punto peruano... ...eso Perú... ...2 Perú... ...de la República Dominicana... ...sacó Gabriela Reyes... ...Alexandra Muñoz... ...levanta... ...Vivian Baella... ...eso sí... ...punto 10 para Perú... ...muy bien Vivian... ...pegándola en diagonal... ...con un solo bloqueo... ...es lo que tenía que hacer... ...Venda Castillo... ...increíble ese balón... ...cómo lo salva... ...Gracia Herrada... ...Vivian Baella... ...punto... ...eso es Perú... ...punto 14 para Perú... ...14 Perú... ...11 República Dominicana... ...aquí hay uno que ha sacado... ...todos los boletos... ...sí... ...Sacó Marían Fersola... ...Sacó Marían Fersola... ...Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...qué rico punto... ...18 Perú... ...16 República Dominicana... ...Parlo Perú... ...vamos por este set Perú... ...va a sacar... ...Vivian Baella... ...todo el Perú la sigue... ...chicas... ...entro... ...somos el canal del voley... ...vamos Perú... ...vamos... ...ahí... ...estaba Holtus... ...Vivian Baella... ...punto peruano... ...eso Perú... ...mirando la otra cancha... ...Vivian... ...6 Perú... ...6 Estados Unidos... ...parecho inicio... ...primer set... ...ahí está la pelota de Vivian Baella... ...venía Holtus... ...bien... ...Daniela Uribe... ...Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...punto peruano... ...primer tiempo técnico... ...sacó Plan... ...ahora Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...eso... ...eso Perú... ...punto 15 para Perú... ...15 Perú... ...20 Estados Unidos... ...esta noche a las 10... ...las noticias más resaltantes... ...en 90 segundos... ...con Mónica Delta... ...regresó Daniel Uribe... ...a la banca... ...Danae Carranza... ...vendrá el saque de Alexandra Muñoz... ...15 Perú... ...20 Estados Unidos... ...llegamos... ...German Haglund... ...esta es buena para Perú... ...con Alexandra Muñoz... ...que la pone con Vivian Baella... ...punto peruano... ...9 Perú... ...8 Estados Unidos... ...vamos Perú... ...eso creo que es lo que tenemos que hacer... ...sacar fuerte y complicarla... ...en la recepción a las... ...americanas... ...1 Perú... ...sacó Vivian Baella... ...Haglund... ...plan... ...punto peruano... ...2 Perú... ...Wopat... ...María de Fátima Costa... ...Alexandra Muñoz... ...la mueve con Vivian Baella... ...eso es Perú... ...punto 12 para Perú... ...12 Perú... ...9 Estados Unidos... ...las pelotas que van... ...sobre la parte... ...Haglund... ...ahora Gina López... ...Alexandra mueve... ...Vivian... ...punto peruano... ...punto 21 Perú... ...vamos Perú... ...21 Perú... ...23 Estados Unidos... ...se movió bien Vivian... ...perdón... ...se movió bien Gina... ...jaló... ...bloqueó... ...y Alexandra decidió con Vivian... ...extraordinariamente bien... ...bien... ...bien... ...sacó Ekerman... ...paso ajustado... ...Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...eso Perú... ...22 Perú... ...24 Estados Unidos... ...quien va el saque... ...Vivian... ...vamos Vivian... ...y re... ...y reingresa Grecia Herrada... ...se va Lizeth Sosa... ...Eckerman... ...manda Ekerman... ...Danielas para bien... ...Alexandra con Vivian... ...va ella... ...eso Perú... ...Rico Perú... ...10... ...10 Perú... ...7 Estados Unidos... ...te quiero Perú... ...te quiero Perú... ...somos libres... ...locha... ...sacó... ...sacó Grecia Herrada... ...Plum arma... ...Wopat... ...Punto Peruano... ...eso es... ...allí ganó Vivian Baella... ...Punto Perú... ...eso Perú... ...7 Perú... ...4 Estados Unidos... ...Vamos Perú... ...Vamos Perú... ...va a sacar Grecia Herrada... ...luego del punto... ...disculpame Tanque... ...todavía marchado... ...Plum... ...Grecia Herrada... ...atenta Daniela... ...vamos Vivian... ...Punto Peruano... ...Punto... ...8 para Perú... ...8 Perú... ...4 Estados Unidos... ...Vamos Perú... ...esto es... ...extraordinario realmente... ...Ahora... ...eso Vivian Baella... ...Punto 9 para Perú... ...9 Perú... ...4 Estados Unidos... ...es un loquerío... ...el divos... ...pide tiempo... ...el norteamericano... ...9 Perú... ...4 Estados Unidos... ...Arriba Perú... ...Acoplam... ...Bisset Sosa... ...Alexandra... ...Vivian Baella... ...Punto Peruano... ...12... ...12 Perú... ...7 Estados Unidos... ...Vamos Perú... ...Tranquila Nati... ...Aquí viene Perú... ...12... ...7 Estados Unidos... ...Somos Frecuencia Latina... ...Somos El Canán... ...Defiende Madrid... ...Levanta Alexandra... ...Mata... ...Vivian Baella... ...Punto Perano... ...Punto Perú... ...15 Perú... ...9 Estados Unidos... ...Ha ganado el partido Perú... ...3... ...3... ...3... ...Arriba Perú... ...Grecierrada... ...María de Fátima Costa... ...Por aquí viene... ...Vivian Baella... ...Mato... ...Vivian Baella... ...Punto 11 para Perú... ...Impecable... ...La pelota cruzada de Vivian... ...Dentro de la cancha... ...en el corazón... ...de la defensa... ...Belga... ...Bien diagonal... ...se mata... ...Muy bien... ...Ahora le toca a Alexandra... ...Levantó Van de Bigger... ...Ahora... ...Vivian Baella... ...Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...Punto Perú... ...Punto Perú... ...17... ...17 Perú... ...17 Bélgica... ...Eso es... ...Se puede remontar... ...Aquí está Alexandra Muñoz... ...Levanta Alexandra... ...Vivian Baella... ...Punto Peruano... ...Eso Perú... ...Comenzó a celebrar... ...Vivian Baella... ...18 Perú... ...18 Bélgica... ...Ahí transmite... ...Fanjeque... ...Daniela Uribe... ...Alexandra Muñoz... ...Ya la pone con... ...Vivian Baella... ...Es punto Peruano... ...Gracias... ...Ay no... ...Sianzi... ...Vander Bigger... ...Este tiene que ser punto... ...Alexandra... ...Vivian Baella... ...Punto Peruano... ...Punto 6 para Perú... ...Despierta Perú... ...Vanjeque... ...Vanjeque... ...Gina López... ...Alexandra Muñoz... ...La manda con Vivian Baella... ...Coloca Vivian Baella... ...Punto Peruano... ...Punto 11 para Perú... ...11 Perú y 10 Bélgica... ...Vamos a mandar en el partido... ...Por fin empezamos adelante... ...La gente se anima también... ...La gente necesita marcador... ...para animarse... ...lamentablemente... ...Sara Cupens... ...Ahora levanta Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...Punto Peruano... ...Punto 23 para Perú... ...23 Perú... ...17 Bélgica... ...Reingreso de Daniela Uribe... ...Se va Danay Carranza... ...Hizo bien lo que tenía que hacer Danay... ...Entró bien esta vez... ...Igual que ayer también... ...Sacó Vivian... ...Punto Peruano... ...Saque punto de Vivian Baella... ...25-19... ...En este tercer set... ...Mata Sianzi... ...Daniela Uribe... ...Alexandra Muñoz... ...Vivian Baella... ...Coloca Vivian Baella... ...Salva... ...Vivian Baella... ...Que buen punto de Vivian... ...Primer tiempo técnico... ...Salvan... ...Alexandra... ...Clarivedi Yescas... ...Vivian Baella... ...Coloca punto Peruano... ...19... ...19 Perú... ...Bélgica... ...Levanta Perú... ...Levanta... ...A ver si cuidan el saque... ...porque está... ...estamos en un... ...por bien complicado... ...Pone... ...Fanjeque... ...Gina... ...Alexandra... ...Ahora Vivian Baella... ...Marca Vivian... ...Pero... ...20... ...20 Perú... ...23 Bélgica... ...Apareció Vivian... ...al final... ...cuando se lo necesitaba... ...y ahora tiene que aparecer... ...Daniel... ...Ingresa al campo... ...Tiene que aparecer... ...Daniel Uribe... ...espero que el descanse... ...le haya caído bien... ...Ahora si la gente... ...sintió que el partido... ...y esto va a...